En Francia, la huelga de los trabajadores ferroviarios por la reforma pensional del presidente Emmanuel Macron se convirtió este jueves en una de las de mayor duración al superar a las registradas entre 1986 y 1987, con 28 días. Este jueves, los transportadores franceses marcaron un nuevo hito por cuenta del día número 29 en el transcurso de la huelga que adelantan en rechazo a la propuesta de reforma pensional. Pese a que esta manifestación cobra cada vez más fuerza, Macron defendió en su discurso de fin de año su reforma de las pensiones que pretende llevar a cabo mientras espera un rápido compromiso entre el gobierno y los sindicatos dispuestos a dialogar. Macron reforzó la posición de su gobierno en que esta reforma permitirá que aumente la igualdad entre los trabajadores y dará a los ciudadanos franceses mejores condiciones de vida a futuro. Reconoció que las manifestaciones aportan al debate en la nación, pero aseveró que la reforma será una manera de demostrar que existe solidaridad entre los franceses de diversas generaciones. A pesar de estos paros, las manifestaciones continúan creciendo en las calles de toda Francia, nutridas por sindicalizados, estudiantes y trabajadores de diversos sectores que han expresado su descontento por las decisiones del gobierno de Macron y que aseguraron que continuarán en la lucha. Se convocó a una nueva ronda de manifestaciones el 7 de enero para repudiar el proyecto de ley de pensiones que será presentado el 22 de enero al Consejo de Ministros y después seguirá una revisión por parte del Parlamento, prevista para febrero.